Hola, hola, ¿cómo están? Felizado para todos y bienvenidos a una nueva transmisión para el canal de YouTube de En Una Grieta, ¿sí? Ya es el segundo programa que estamos aquí estrenando a nombre y muy felices de las reacciones que estamos teniendo de parte de ustedes en el canal, viendo la programación que estamos compartiendo, ya sea para niños, en el caso de Pame, como en mi caso, ahí hay un comienzo de una serie sobre el carácter de Dios. Pero en este caso en particular vamos a estar hablando sobre este maravilloso libro que se llama El Camino a Cristo, ¿sí? O Pasos a Cristo. Y en esta oportunidad voy a estar acompañándolos, haciendo una serie de comentarios sobre la lectura que vamos a tener y mi esposa Pamela va a estar teniendo la lectura. ¿Cómo estás, Pame? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno. Y bueno, agradecida también por las bendiciones de Dios en esta semana. Bueno, me alegra saber eso también y esperamos también en ustedes que hayan tenido una bendecida jornada. Lamentamos nuevamente en esta segunda oportunidad tener un programa grabado, pero tiene que ver también con que los sábados estamos teniendo cada vez más actividad. Hemos prometido de que en la semana íbamos a tener programas y la verdad de que nos encantaría tenerlos más seguido. Pero bueno, estamos con trámites y cuestiones porque nos estamos preparando para el evento en octubre, ¿sí? El evento de fiesta de cabañas de este año. Así que nada, espero que lo estén disfrutando como nosotros ahora que vamos a iniciar la lectura y queremos invitarte, si no lo hiciste, a buscar no solamente tu libro El Camino a Cristo para marcarlo, ¿sí? Te recomendamos tenerlo porque está bueno tenerlo en papel independientemente de lo que vas a ver aquí en pantalla. Algún anotador porque vamos a tener una serie de preguntas sobre el tema de hoy y tu Biblia, obviamente, ¿sí? Pero antes que todo esto y como obviamente amerita el tema de hoy, vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir como siempre a mi esposa para que nos guíe en este momento. Así que los invitamos a estar reverente delante de nuestro Dios. Padre del Cielo, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra, aprender de ti, Señor. Gracias por este día especial. Gracias, Padre. Que podemos acercarnos a ti, Señor, como hermanos, como familia. Te pedimos que estés con cada persona que pueda escuchar este tema. Amén. Y para que lo pueda comprender y se haga carne en su vida. Amén, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por este canal que nos diste para poder comunicarnos contigo como un amigo, Señor. Amén. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y, bueno, te ruego que estés por medio de tu espíritu en este tema. Que sean tus palabras y no las nuestras, Señor, que nos ayudes a comprender bien este tema. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, acomodados, ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy, titulado, bueno, la versión española, puede el hombre comunicarse con la divinidad, pero como ustedes saben, me gusta hacer, el tema de hoy en inglés se traduce como el privilegio de orar. Y así ustedes lo van a encontrar abajo en el título de YouTube. El privilegio de orar, ¿sí? Es muy parecido al título que está en español. Tal vez en la afirmación nos trae un pensamiento de lo importante que es el saber que tenemos, como bien decía Pamela en la oración, un canal de comunicación con Dios, ¿sí? Y en la pregunta ¿puede el hombre comunicarse con la divinidad? La respuesta es sí. Y de eso vamos a hablar en este tema. El último programa, el último capítulo, hablamos acerca de la importancia de conocer a Dios. Y vamos a ver que no todo queda en conocerlo y en esta búsqueda o en esta inspección de lo que dice la escritura o la revelación a través de la naturaleza o sobre todo a través de Cristo, sino que nos vamos a meter en este punto de que es necesario que haya unida y vuelta con nuestro Padre Celestial. Así que la voy a invitar a mi esposa para que nos guíe en la lectura. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien, nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio, de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. El Señor mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros. Pero como ser inmaculado rehuyó al mal, su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro deber beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos. Y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden hacer los ángeles del cielo? Pensar de unos seres humanos pobres y sin fuerza sujetos a la tentación y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos. Está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar. Los ángeles. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que sólo Dios puede dar, parece santifechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Tremendo. Bueno, vamos a frenar hasta acá, nos quedan dos lecturas más, pero vamos a comentar cada uno de estos cortes que hacemos. Primer corte, o primer párrafo, es la introducción a este tema, como bien decimos, es un adelanto y un resumen de lo que vamos a estudiar en este capítulo. Dios nos habla de muchas maneras, pero esto no es solamente unida, tiene que haber unida y vuelta. Esto es una cuestión, como dirían, la cuestión dialéctica, tiene que haber unida y una vuelta. Hablo y la otra persona también me responde. Yo escucho la voz de Dios en su palabra, recibo esa voz, y ahora, para ponerme en comunión con él, debo tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. No son palabras, construcciones que tengo que pensar para agradarlo a él. No son cosas que tengo que decir, frases armadas para agradarlo, sino que tiene que ser algo que comunicarle a él de esta experiencia que estoy teniendo con él en este diálogo. Y nos dice que no basta solamente escucharlo, sino que tenemos que abrirle nuestro corazón. ¿Qué es orar? Varias definiciones nos van a dar este capítulo. La primera de ellas, que es muy hermosa, es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Cuántos oramos hablando a Dios como si fuera nuestro amigo? Es muy complejo, salvo que empecemos a entender, de que esto se resuelve conociéndole. Jesús nos dice en Juan 15, de que él no nos trata de siervos, nos trata de amigos. ¿Por qué? Porque un siervo no sabe las cosas de su padre. Pero nosotros sí sabemos las cosas de nuestro padre celestial. Entonces, nos alienta a hablar a Dios como un amigo. ¿Cuáles son los extremos por los que podemos pasar? O lo desconocemos como amigo y lo tratamos como también lo que es, ¿no? Señor, Rey de Reyes, ¿sí? El Señor y nosotros, siervos, y con sumo respeto y cuidado, como tiene que ser la oración. Pero muchas veces nos alejamos de tanto respeto, ¿sí? Nos alejamos y lo tenemos tan distante y tan lejos que no afecta a nuestra vida. Por el otro lado, está también de aquel que, de forma irrespetuosa, habla con Dios. Y esto es un tema, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Bueno, entendemos acá que tiene que haber una cuestión de respeto, pero no podemos perder de vista que hablar a Dios es hablar con un amigo. ¿Y cómo hablas con un amigo a quien le traes respeto? ¿Sí? A quien no le haces bromas, chanzas, no estás de... Hay una forma y nuestro Señor Jesús nos alienta y nos presenta cómo es que también Él hablaba con su Padre. La oración dice, no baja a Dios hacia nosotros, y esto es lo interesante, nos eleva a Él. Es decir, nuestras conversaciones también serán elevadas en el sentido de que estarán en esta sintonía celestial. ¿Sí? Es un proceso formativo también, y como Él, ese proceso que nos prepara para que Dios pueda morar en nuestro corazón. ¿Será que al expresar nuestros pensamientos y lo que tiene que ver con nuestra vida real, estamos entendiendo de que hay un Dios real a quien le hablamos y le estamos abriendo el corazón para que Él haga esa realidad en nuestra vida? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Enseñó a sus discípulos a orar. Sus discípulos le preguntaron, y Jesús les enseñaba de cómo hacerlo. Es algo que, viste como estas cosas en la escuela que te dicen, bueno, tenés que escribir, no sé, un trabajo práctico, hacer un ensayo sobre un tema, y nadie te explica cómo hacer un ensayo. Entonces uno tiene, bueno, tiene que haber una introducción, un desarrollo, un desenlace, ¿sí? Pero nadie te explica cómo escribir. Son esas cosas que, y en la iglesia pasa algo similar. Hay que orar, viste, orá. Y no enseñan cómo orar. Y posiblemente muchos pasan la experiencia cristiana sin haber aprendido, y los discípulos se acercaron a Jesús y nos invitan a nosotros a acercarnos a Él para que Él nos responda también a esta duda. Señor, ¿cómo oramos? Enseñame a orar. No sé, Señor. Quiero saber cómo hablarte. Quiero saber cómo hablarte como un amigo, y que en vez de bajarte a vos, me eleve a mí hacia vos. ¿Qué les enseñó Jesús también? Que tenían que presentar sus necesidades diarias, y confiar en Él en toda solicitud, y también les enseñaba que tenían que tener seguridad de que Él estaba escuchando esas oraciones. Jesús mismo habitó entre los hombres, y cuando habitaba acá, Él que hacía, oraba frecuentemente. Y esto es un punto que nos muestra un ejemplo de lo que si Él, cumpliendo toda justicia, oraba a su Padre, descansaba en Él, y en este sentido, identificándose con nosotros, buscaba y se conectaba para recibir fuerza, para tener, estar vigorizado para el deber y la prueba, ¿cuánto más nosotros, verdad? Si Jesús oraba con su papá para recibir fuerzas para el día, para la tarea, ¿cuánto más nosotros? Es nuestro ejemplo. Y es lindo lo que dice respecto a la oración. Dice que la oración para Él, definición, otra definición, fue una necesidad y un privilegio. La oración, una necesidad y un privilegio. En la oración encontró consuelo y gozo, cuando se conectaba con Dios. También nos comenta la sierva de Dios que nuestro Padre Celestial está esperando para derramar todas sus bendiciones sobre nosotros. Y es privilegio nuestro recibir todas estas bendiciones de nuestro Padre. Ahora, la pregunta es, si nuestro Padre está interesado y si nosotros oramos y recibimos estas bendiciones, ¿por qué oramos poco? Es una pregunta que nos está haciendo y nos está interpelando. Dios está dispuesto a escucharte. ¿Por qué estás tan vacilante? ¿Por qué das vuelta, sí? Sobre el tema de orar. Son preguntas que también los ángeles que están hoy a nuestro alrededor se están preguntando sobre nosotros. porque no se acercan a Dios para recibir poder, para vencer la tentación. Y ahora nos muestra ya no solo la óptica de Jesús, también la de los ángeles. Dice que ellos se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Es un deleite postrarse. Qué difícil, ¿no? Para esta generación empoderada tener que postrarse, arrodillarse para hablar con un amigo. Es raro, ¿verdad? Tener que hablar con alguien arrodillado. Y es en sintonía de que estás manifestando sumisión hacia la otra persona. Parado, estás de igual a igual hablando. Pero arrodillado, ya estás mostrando que hay un sometimiento hacia la otra persona porque te da bendición. Pero qué difícil, ¿verdad? En esta generación que estamos viviendo. Y nos dice algo más el párrafo. El último que acabamos de leer. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. ¿Vieron que la ley es un cerco protector para el Hijo de Dios? Bueno, si uno descuida la oración, uno rompe el cerco de Dios y no solamente eso, sino también se coloca en otro cerco, en un cerco de tinieblas. ¿Sí? Y te estás preguntando cómo puedo vencer las tentaciones secretas que me incitan al pecado. ¿Cómo puedo vencer aquellas cosas que me separan de Dios? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, si los hijos de Dios no entienden que la oración, y acá una nueva definición, es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, para tener recursos infinitos de la omnipotencia, para vencer la tentación, estamos perdidos. Si no entendemos que la oración es lo que nos brinda la llave, la herramienta para poder vencer la tentación, dice, sin oración incesante y vigilante, diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, al santuario celestial. ¿Para qué? Para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. ¿Pame? ¿Querés comentar algo? No, no, que pensaba si debemos hablar como un amigo, debemos, a un amigo o les hablás seguido, les hablás totalmente, todo el tiempo, todo el tiempo, claro, le mandás un mensajito. Claro, como esa confianza y además también pensaba en la pregunta de por qué no se ora tanto y bueno, ¿por qué? ¿Querés tiene que hacer algo para recibir esto? o incluso no incluye la oración dentro del contexto de una llave para obtener los recursos del cielo para vencer. Es como que no lo vemos de ese lugar. Terrible. Es como que también queremos resolver todos nosotros solos y si no pedimos ayuda nunca y aparte es como una forma de pedir su dirección en todas las cosas y que él dirija nuestra vida. Qué lindo tener esa seguridad y estar dispuesto a hablar todo el tiempo con él. Amén. Bueno, con este pensamiento avanzamos con los párrafos que siguen. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que él puede dar. Nos ha dejado esta promesa porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corriente sobre el sequedal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón debe estar abierto a la influencia del espíritu. De otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente a nuestro favor. Pero se necesita buscar el Señor para que haga estas cosas por nosotros. Nos dice Pedid y se os dará y el que ni aún a su propio hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos da ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con él? Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparado en lo posible todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Nuestros propios méritos no los recomiendan a la gracia de Dios. Es el mérito del Señor Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidierais en la oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice? La seguridad es amplia e ilimitada y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados de Celestial saber pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en él porque no veáis aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa pedid y se os dará. Si consultamos nuestras dudas y temores o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra Él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor y sin embargo es así tal vez no sintamos su toque manifiesto mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura bueno hasta acá el segundo corte de lo que estamos leyendo y vamos a hacer un un comentario también breve sobre lo que acabamos de leer bien arrancamos ahora con condiciones habíamos terminado las definiciones a pesar de que vamos a seguir hablando acerca de este tema e ingresamos al tema de que necesitamos cuáles son las condiciones necesarias para que Dios oiga y conteste nuestras oraciones y da la impresión de que Dios está ahí con un listado tomando nota a ver quién se equivocó en este examen o no pero en realidad lo que vamos a ver acá son cosas básicas que y lógicas y lógicas y lógicas de cualquier conversación que tengamos con cualquier persona si queremos que la otra persona nos responda primero yo tengo que estar con deseos de hablarle a la persona con interés de recibir consejos de la otra persona porque la otra persona no nos va a venir a forzar nuestra voluntad para recibir lo que él quiere darnos entonces son cosas que desde nuestra mirada pareciera ser que Dios se está poniendo complicado pero en realidad Dios nos está revelando lo que somos nosotros lo que somos los complicados y quiere que manifestemos nuestra gran necesidad y entendamos el deseo que tiene nuestro padre de escucharnos y darnos todo lo que necesitamos para vencer la primera condición es que sintamos necesidad de la ayuda que él puede dar si no tenemos en claro que él nos puede ayudar y no tenemos necesidad de que él pueda resolver nuestro problema ¿a quién estás hablando? ¿para qué verás? ¿vieron como me ha pasado varias veces no quiero decir que en algún momento no me haya pasado a mí de tenés un problema ¿no? no sé ponele el auto se rompió estás en la calle y le diste mil vueltas al asunto y alguien viene y te dice vamos a orar Dios va a resolver este problema después vas a prender el auto en marcha y va a andar y vos sabés de que hay un problema mecánico ¿no? o uno piensa que es solamente eso y ahora por esto ¿no? bueno es como para despachar a la persona sí, sí bueno señor te pido que me ayudes a resolver este problema sé que vos lo puedes hacer amén ¿no? y te despachaste a la persona pero vos sabés que tal vez no le pusiste aceite y pero pará ¿para qué oraste? ¿para qué oraste con Dios? ¿creíste realmente que él podía resolver ese problema? ¿o era solamente para despachar a esta persona y o para sentirte vos bien de que tenías que pedirle a él pero en realidad había que resolver lo de otra manera me explico con lo que estoy comentando los que tienen hambre y sed de justicia los que suspiran por Dios pueden estar seguros de que van a ser saciados pero tenemos que tener claridad respecto a este punto el corazón tiene que estar abierto a esta influencia segundo no sé si querés decir algo segundo tenemos que tener una gran necesidad en nosotros pero dice que esta gran necesidad en sí misma puede ser un buen argumento y puede obrar en nuestro favor pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros entonces primero sentir gran necesidad de que Dios te pueda ayudar pero por más que yo diga ay necesito pedíselo si si sabés que alguien te puede resolver el problema anda y pedile para que te lo resuelva el segundo paso es como básico obvio pero bueno a veces nos cuesta a nosotros pensar en eso nos dice pedíseos dará si y si él no se reservó a su hijo sino que nos lo dio como no nos dará con él todas las cosas como ¿qué estamos pensando? si toleramos nosotros pecado el tercer punto tercera condición si nosotros toleramos pecado en nuestro corazón y nos aferramos el Señor no nos oirá hay pasajes que hablan con respecto a este punto y pensamos nuevamente que es Dios el que se está reservando algo ¿sí? el que está ofendido pero en realidad nosotros le estamos diciendo a Dios yo te quiero pero no te quiero en mi vida ¿sí? es como un mensaje contradictorio te quiero te necesito pero en realidad te desprecio con toda mi alma y quiero seguir mis inclinaciones y hacer mi voluntad el Señor no te va a forzar a hacer y a darte aquello que necesitas que vos no estás pidiendo ni estás necesitando pero la oración del alma arrepentida y contrita será aceptada por él y ahí es donde él puede orar cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparado en lo posible todos nuestros pecados conocidos podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones si estamos con dudas con respecto a esto mis hermanos Salmos 4.4 nos dice que nosotros meditemos en nuestras camas respecto a estos temas ¿sí? y Dios nos va a mostrar confesar todo ¿sí? y si confesamos él es fiel y justo para limpiarnos para perdonarnos y limpiarnos de toda mala nuestros méritos no nos recomiendan a la gracia de Dios no importa lo que vos hagas eso no te recomienda no te hace más merecedor de es el mérito de Jesús en la vida en la sangre en la vida de Jesús lo que te recomienda ante Dios ¿y por qué? porque es un amor previo al tuyo ¿sí? y es ese amor con que nos amó primero con el cual nos dice vos no sos mi enemigo para mí vos me ves como el enemigo pero yo no te veo como un enemigo y es en ese amor que recibimos de nuestro Padre la gracia necesaria para vencer ¿sí? y si bien es el mérito de Jesús lo que nos salva nosotros tenemos una obra que hacer ¿cuál es esa obra? la oración eficaz tiene que tener otro elemento tiene que tener fe muy bien fe ¿y qué es fe? es creer que Él existe y que se ha constituido remunerador o galardonador o recompensador de los que le buscan ¿creemos que Dios existe? primer punto ¿creemos que estamos hablando de un ser real? segundo punto ¿crees que Él recompensa y galardona a los que lo buscan? ¿o pensás que a veces sí y a veces no? eso es fe ¿sí? fe es creer que Él existe y que te recompensa el Señor Jesús nos dice todo lo que pierdes en el corazón creed que lo recibisteis ya y lo tendréis en este momento ¿crees lo que dice Jesús? te pregunta Elena ¿lo crees? cuando dice todo es todo es todo ahora empieza a matizarlo ¿sí? ¿por qué pedimos cosas y no las recibimos? porque es cierto también ¿cuántas veces hemos orado por cosas y no las recibimos? bueno dice que cuando nosotros pedimos algo y no recibimos precisamente y al instante lo que estamos pidiendo debemos seguir creciendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones ¿cuántas veces nosotros por ansiedad e impaciencia perdón por impaciencia caemos en ansiedad y no depositamos toda esa ansiedad en Él sabiendo de que existe y que lo que busca Él es recompensarte veamos la historia de Job Dios no buscó hacerle un mal a Job Él estaba alegre de ese justo Job y de todo lo que Él tenía ¿pensamos que Dios está alegre cuando nos va mal? nos ponemos nosotros en esa posición ¿por qué si no no me escuchás en este momento? ¿por qué no me ayudás a resolver? ¿por qué justo ahora y a mí? toda esa ansiedad que cargamos tiene que ver con desconocimiento acerca de Él y la recomendación es cuando vemos que no se responde seguir creciendo en Él aferrate a esa fe también dice que a veces pedimos cosas que no serían de bendición para nosotros pedimos como dice Santiago 4 para gastarlo en nuestros deleites en nuestros gustos pero ¿qué hace nuestro Padre Celestial que nos ama? nos da aquellas cosas que si vos estuvieras bien le pedirías es un Padre que ve las cosas y lo ve en un contexto mucho más amplio de lo que vos podés ver cuando vos veas que tus oraciones no son contestadas aferrate a la promesa aferrate a la promesa que promesa de que a su tiempo vas a recibir la contestación y que esa va a venir seguramente y que recibiremos las bendiciones que más necesitamos es como que ah era esto gracias Señor pero aferrate a la promesa Él te va a contestar es más ya te escuchó y quiere darte lo mejor otro asunto Dios nos responde siempre de la misma manera y según la forma que vos se lo estás pidiendo y si nosotros creemos que siempre lo va a hacer de la misma manera es presunción ¿sí? que Dios responde de la misma manera y según la cosa que vos le estás pidiendo Dios te lo va a responder pero no de la manera que vos le estás pidiendo a veces sí puede ser a veces no sin embargo vemos acá que dice que Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad ¿cuál es el tema? desconfiamos de su sabiduría y negamos su bondad para con nosotros último párrafo que acabamos de leer que este es un tema para aquellos que hablando de fiestas se están preparando y es común que empiecen a surgir un montón de dificultades hablamos también acerca del sábado aquel que empieza a guardar el sábado el señor empieza a tener dificultades y ahora ¿qué voy a hacer con mi trabajo? ¿y ahora qué voy a hacer con mi estudio? ¿cómo voy a sostener a mi familia? tema fiestas ¿qué voy a hacer con el viaje? está anunciado que pueden haber paros no me salió un trámite estoy teniendo problemas con mi familia es muy costoso etcétera 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 consultamos nuestras dudas y temores o antes de tener fe de que Dios te va a resolver el problema porque Él es el que te está invitando a guardar el sábado a guardar las fiestas ¿sí? buscamos nosotros resolverlas ¿sí? lo que no vemos claramente ¿qué va a pasar? todas estas perplejidades van a empezar a aumentar ¿por qué? porque vos querés resolverlos a la luz de lo que vos podés hacer ¿sí? como diríamos es bien antiguo pacto pero el pacto de Dios es que nosotros sintiéndonos desamparados y necesitados sabiendo que no podemos como realmente somos porque no podemos resolver por ejemplo un paro querés sin colectivo y te estás poniendo un problema de que en un mes pueda haber un problema así ¿qué vas a resolver vos? ¿estás a ser presidente? vas a resolver y con y ni siquiera así ¿no? y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra dice la sierva que él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón ¿qué va a hacer él? él atiende y hace resplandecer esta luz por la oración sincera nos ponemos en comunión en comunicación con la mente del infinito es tremendo saber que tenés un amigo que te está escuchando y que te va a ayudar en ese momento a resolver este problema que hoy está siendo para vos un inconveniente avanzá con fe sabiendo de qué él lo va a responder no te inundas en tus problemas tal vez hoy no estás viendo el rostro de tu redentor que se está inclinando con compasión con amor hacia vos pero ¿sabes qué? lo está haciendo ¿creemos eso? tal vez hoy nos sintamos que nos esté tocando con su mano pero ¿sabes qué? la mano de Dios se está extendiendo sobre vos y sobre mí con amor y piadosa ternura ¿lo creemos? ¿creemos que es así? con todo esto que leímos tendremos que estar súper tranquilos después de cada oración sabiendo que él nos va a responder según lo que sea mejor para nosotros y en el momento justo totalmente y siempre preguntarse ¿no? por ahí si estamos muy insistentes con algo preguntarnos ¿y será de bendición para mí esto que estoy pidiendo? bueno por ahí no es para por ahí para mi bendición física podemos decirlo o de este mundo pero no espiritual o la otra pregunta ¿no? ¿será que está bien que me haga tanto problema en esto? ¿por qué me lo estoy haciendo tanto problema? ¿será que no estoy creciendo que Dios lo puede resolver? ¿será que estoy creciendo de que Dios no es poderoso cuando realmente estamos haciéndonos problemas para sacar nosotros algo adelante? ¿será que Dios no es nuestro amigo al final? nos tenemos que hacer esas preguntas avanzamos con la lectura te voy a pedir para que nos acompañe en la última porción de esta tarde cuando imploramos misericordia y bendición de Dios debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón ¿cómo podemos orar perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y abrigar sin embargo un espíritu que no perdona? si esperamos que nuestras oraciones sean oídas debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros la perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia debemos ser perseverantes en la oración perseverar en la oración velando en ella con acciones de gracias el apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones el apóstol Pablo aconseja en todas las circunstancias por medio de la oración y la plegaria con acciones de gracias dense a conocer vuestras peticiones a Dios dice juda vosotros empero hermanos orando en el espíritu santo guardaos en el amor de Dios orad sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios es necesario ser dirigentes en la oración ninguna cosa os lo impida haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suela orar los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada porque ella es la vida del alma es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración la sola oración pública o con la familia no es suficiente en medio de la soledad abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios la oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones en la oración privada el alma está libre de las influencias del ambiente libre de excitación tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón por una fe sencilla y serena el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás Dios es el castillo de nuestra fortaleza orad en vuestro gabinete mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano levantad a menudo vuestro corazón a Dios así fue como anduvo Enoch con Dios esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia Satanás no puede vencer aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios no hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración en medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina como lo hizo Nehemiah cuando presentó una petición delante del rey Artajerges donde quiera que estemos podemos estar en comunión con Dios debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón invitar siempre al señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial bueno y hasta acá vamos a finalizar con la lectura de hoy si el capítulo creo que está para sacarle más jugo y no queremos extendernos demasiado con el tiempo así que lo vamos a dividir este capítulo en dos como habrán visto esta es la parte uno y vamos a comentar en lo último que quedamos de esta porción primer parte cuando nosotros estamos pidiendo misericordia y bendición de Dios tenemos que tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón o sea no podés pedir a Dios algo que vos no estás recibiendo en tu vida si no recibiste el perdón de Dios si no crees y recibís el perdón de Dios como es posible que nosotros perdonemos a a quienes nos hicieron algo a nosotros es decir nosotros no perdonamos porque no estamos recibiendo el perdón de Dios en nuestra vida no podemos orar perdón a nuestras deudas como también perdonamos a otros si nosotros estamos pensando en contra de otros no le podemos pedir a Dios que nos dé algo que nosotros no le queremos dar a los demás y por lo general no lo damos a los demás porque no lo estamos recibiendo de Dios si esperamos que nuestras oraciones sean oídas debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros y esto es como una cadena que se retroalimenta perdonamos a otros porque recibimos el perdón y al perdonar a otros porque recibimos el perdón podemos esperar ser perdonados podemos aumentar en esta conexión con Dios en esta comunión que tenemos con Dios la perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir ¿qué significa esto? en la perseverancia en estar conectados constantemente se lo constituye también como una condición para recibir lo que estamos pidiendo esto de mantenerse en oración y los pasajes perseverar ser vigilantes en oraciones velar en oración con acción de gracia todos nos alientan a mantenernos en esta experiencia para seguir creciendo en fe para seguir creciendo en esta comunión con Dios debemos ser perseverantes y la frase que está al final me gustó mucho orad sin cesar que significa es mantener una unión continua del alma con Dios de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios un circuito de beneficencia esto estar constantemente en esa conexión con nuestro Padre Celestial nos llegan las bendiciones y de nosotros la pureza y santidad refluyen a Él vuelven como dice el deseato de la gente vuelven en agradecimiento hacia Dios y en este sentido de orar sin cesar ¿en qué lugares uno puede orar? a ver hay cosas que nos pueden impedir orar hay alguna situación que nos puede impedir orar dice ninguna cosa te impida mantenerte en esta conexión con Él hace cuanto puedas para estar en comunión continua con el Señor y vuestra alma aprovechad toda como dijo Pamela toda es toda toda oportunidad de ir a donde se suele orar hay reuniones de oración en tu ciudad ¿conocés hermanos que se junten por internet para orar? tal vez no hay en la zona tal vez estoy solito pero ¿conocés hermanos que se estén juntando en la semana o los sábados o en algún momento especial para orar para compartir? bueno los que están realmente procurando mantenerse en conexión con Dios lo manifiestan asistiendo a los cultos de oración ¿sí? serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que pueden alcanzar hay algo que suele pasar Pamela y que uno lo ve en las reuniones de los sábados nos esplayamos contando todo lo que nos pasó en la semana los pedidos porque estamos en esa necesidad y en esa búsqueda y no es que esté mal que nosotros abramos nuestro corazón para que se abra se ore también en las reuniones de oración pero será que también nos faltan reuniones de oración será que también nos faltan esos momentos esos espacios donde podamos tener momentos dorados para poder compartir con nuestros hermanos testimonios agradecimientos y por qué no obviamente poder contar nuestras preocupaciones para que se tengan en cuenta en oración así también como pedidos que son muy necesarios no solamente esto no solamente en la congregación también en nuestra familia debiera haber momentos de oración y sobre todo la oración privada Mateo 6 nos dice que cuando vos ores te encierres y tu padre que ve en secreto él te va a recompensar en lo público es imposible que el alma florezca cuando no hay oración privada como un termómetro la oración pública o de familia no es suficiente podés orar en la comida podés orar en el culto familiar podés orar en la iglesia o recibir oraciones pero no es suficiente cuando estás solo con él abrí tu corazón al ojo penetrante de Dios al ojo que lo ve todo con el deseo de ayudarte la oración secreta solo debe ser oída por el Dios capítulo de las confesiones hay confesiones que son de la persona con Dios etcétera hay cosas que son con Dios si yo lo que quería decir dice sobre todo no descuidar la oración privada de eso estamos hablando claro es como la más importante totalmente porque por ahí podés pedir oración a otra persona creyendo que el otro tiene más fe que vos es bueno ese punto y no es así o sea cada uno debe procurar en primer lugar orar orar por sí mismo no quita que uno pida a otra persona que oye claro porque qué lindo poder estar en una brecha en una grieta poder estar en ese lugar intercediendo por el hermano totalmente y que Dios escucha la oración de su siervo de su siervo más humilde y contrito de todos me refiero del más humilde Dios lo va a escuchar claro ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones qué terrible esto ¿verdad? hay cosas que nada más las tiene que escuchar Dios niño y esto lo está poniendo en contexto hasta de familia ¿sí? hay cosas que es de la persona con Dios hay cosas que solo Dios tiene que escuchar y dice que en la oración privada el alma está libre de las influencias del ambiente libre de excitación es interesante como te pone ahora en un momento de tranquilidad pero fervientemente se eleva la oración hacia Dios estás tranquilo pero con fervor ¿sí? parece como una contradicción ¿no? porque cuando hablamos de ferviente hablamos de excitación Señor por favor ¿no? y sí tienes que hacer algo ferviente tienes que hacer algo que esté Señor orando con 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 énfasis y orando con 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 persistencia pero con tranquilidad es un momento de de comunión con tu mejor amigo de diálogo con la persona que más disfrutás dulce y permanente será entonces ¿no? la influencia que dimana de aquel que ve lo secreto cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón y acá nos habla de esta comunión que leímos antes por una fe sencilla y serena el alma se mantiene en comunión con Dios recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás y Dios se constituye en ese castillo de nuestra fortaleza en nuestro cerco último párrafo de esta tarde no y es precioso ese párrafo porque uno al orar y por ahí podés estar en angustia una tristeza inmensa pero orando fervientemente ayunando por ejemplo con algo muy fuerte que a uno le pueda pasar podés sentir una paz inexplicable y ahí se da cuenta de que Dios está a tu lado y que bueno que la oración va a ser contestada según sea su voluntad amén finalizamos hablando acerca de este párrafo diciendo de que no hay momento ni tiempo lugar que sea impropio orar a Dios ¿qué se te ocurre que podría decir impropio? y te voy a decir ese tampoco en el colectivo en el trabajo en un lugar que haya mucho ruido o haremos ¿no? podría ser porque te desconcentra un poco no hay tiempo lugar en que sea impropio orar a Dios recordémoslo no hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración estás en la fila del supermercado estás en un lugar donde donde te pusieron una música muy fuerte claro no hay tiempo lugar que sea impropio orar a Dios en medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina como lo hizo Neemías con Artajerges donde quiera que estemos recordémoslo podemos estar en comunión con Dios debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial y esto nos nos saca el ritualismo en el que nos encontramos constantemente cuando hablamos de oración muchos van a una iglesia para orar porque es ahí donde pueden orar o dicen no si yo no oro en mi habitación y no hay ruido en mi casa y mis hermanos no ponen la tele yo no puedo orar bueno son excusas que nos ponemos para no conectarnos con él es cierto que hay lugares que son mejores que otros pero no descuidemos que en ese momento y en ese lugar el Señor también nos está invitando a hablar con él nos quiere ayudar en los negocios en las tareas diarias en la calle él quiere estar con nosotros y quiere morar en nuestro corazón le estamos abriendo nosotros la puerta a nuestro corazón a alguien que nos está golpeando en ese momento también bueno Pame y la última parte está muy buena bueno para eso los dejamos los invitamos a leerlo subrayarlo y después compartirlo también con nosotros la semana que viene o si surge el video en algún otro momento ahí estamos avisando vamos a compartir entonces como hacemos siempre del capítulo 11 las preguntas para este tema pregunta número 1 ¿por qué es tan importante nuestra comunicación con Dios por medio de la oración? y ahí tenemos el texto de Jeremías 29.12 pregunta 2 ¿cuándo seremos escuchados por Dios en oración? leemos Isaías 65.24 y ahí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta pregunta 3 ¿qué nos invita Jesús a hacer cuando acudimos a él por medio de la oración? la referencia primera de Pedro 5.7 pregunta 4 ¿qué ejemplo nos dio Cristo cuando estuvo en esta tierra acerca de la comunión con el Padre mediante la oración? y la referencia para esta pregunta se encuentra en Marcos capítulo 1 verso 35 pregunta 5 ¿qué nos recomienda Jesús para no caer en tentación? y ahí también la referencia bíblica en los evangelios el libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 pregunta 6 así como David ¿cuál debe ser nuestra condición espiritual para que Dios conteste nuestras oraciones? el texto está en Salmos 63.1 pregunta 7 ¿qué condiciones nos invita Jesús a seguir para que nuestras oraciones sean contestadas? y hay dos textos para responder esta pregunta Lucas 11.9 y Marcos 11.24 pregunta 8 ¿cuál es la seguridad que tenemos de que nuestras oraciones serán respondidas? y ahí nuevamente tenemos dos pasajes uno que está en Romanos 8.32 y el siguiente Hebreos 11.6 pregunta 9 ¿de qué manera afecta la rebelión nuestras oraciones? el texto para responderlo se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 9 pregunta 10 ¿de qué manera determina Dios nuestro perdón? Mateo capítulo 6 verso 14 al 15 es la referencia para esta pregunta pregunta 11 ¿cuán a menudo deben nuestros corazones estar en comunión con Dios por medio de un espíritu de oración? vienen los pasajes Colosenses 4.2 Romanos 12.12 y Primera Tesalonicenses 5.17 son pasajes muy cortitos pero muy profundos pregunta 12 ¿con qué propósito se reunía la iglesia en la antigüedad? y ahí tenemos los textos de Hechos 12.5 y Hechos 21.5 pregunta 13 ¿qué se nos aconseja hacer hoy en día? ¿con qué fin? Santiago 5.16 es el verso para reflexionar y la última pregunta pregunta 14 ¿qué oración no debemos descuidar? y ahí tenemos el pasaje de Mateo 6.5 al 6 esta es la última pregunta que tenemos para el tema de hoy y después de hablar tanto sobre esto tanto celebración queremos invitarlos para orar para finalizar esta transmisión esta reunión con una oración agradecidos a todos aquellos que nos acompañaron hasta este momento nuevamente lamentamos no poder estar en el chat en vivo vamos a estar nuevamente compartiendo con hermanos y visitando en día sábado pero los alentamos a dejar sus comentarios abajo en el comentario del canal de YouTube nos estamos despidiendo para con todos pero antes nuevamente los queremos despedir con un momento de oración así que aquellos que puedan les pedimos que nos acompañen reverentemente para hablar con Dios como un amigo amoroso Padre y bendito Dios que estás en los cielos y que también te gozás de estar con nosotros en este momento gracias Padre por acompañarnos en este momento y gracias Señor también por habernos dado tu palabra darnos tu espíritu gracias Padre por habernos acompañado a lo largo de toda esta reunión y te damos las gracias Padre por esta palabra tan necesaria para nosotros en esta hora la verdad que las preguntas que se hacen los ángeles de por qué no recurrimos más a ti y para poder vencer la tentación son cosas que uno descuida constantemente y no se da cuenta de que es la forma que nos estás brindando para poder vencer la tentación y poder vencer el mal Señor y para que hagas esa obra en nosotros que tanto necesitamos por eso Padre te damos las gracias nuevamente por revelarnos la importancia de la oración en esta hora el privilegio que tenemos de orar de estar conectados constantemente con vos y gracias Padre porque por medio de la oración también nos estás preparando para recibirte en nuestro corazón Señor cuídanos en esta semana que comienza ayúdanos a tener fe constantemente de que es así Señor de que nos estás cuidando de que aunque no lo veamos tu brazo se extiende con amor hacia cada uno de nosotros y ayúdanos para que en vez de fijar nuestra mente en nosotros pueda ser un hábito hermoso el poder hablar con vos en cada momento y lugar para resolver hasta los problemas más pequeños sabiendo de que estás interesado por nosotros Señor agradecemos todo esto porque cada día te conocemos más en la vida de tu amado Hijo Jesús y en ese nombre en ese carácter bendito pedimos estas cosas Amén Señor Amén De esta manera nos despedimos hasta la próxima edición de este programa nosotros suponemos que el sábado que viene pero si es antes ahí te estaremos comentando en el canal de Telegram del cual te queremos invitar no sé si está actualizado no está actualizado pero háganos Telegram en una grieta o Facebook o Whatsapp están todas las redes para que nos puedas seguir Pame que tengas también una bendecida semana Bueno muchas gracias y un cariño grande para todos saludos y bendiciones hasta la próxima nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!